Un poquito, ¿cuál era la petición Miguel que iba a hacer? Yo creo que por eso también fue que... Ah, no, tú antes, Javi. Un segundito, siguiendo un poquito con lo que ha dicho Ricardo, me gustaría aportar, por si os ha pasado, tenéis algún conocido amigo que le haya pasado, que le han usurpado la cuenta de Twitter que le gustaría tener, siempre y cuando tengáis la marca registrada, sí que podéis escribir formalmente a Twitter y es posible que os devuelvan la cuenta, sobre todo si el dueño de la cuenta que os gustaría tener o no la está usando o está usando un uso fraudulento, etcétera, etcétera. Eso ya queda un poquito ahí bajo la decisión de Twitter. Os puedo decir que conozco un caso, me estuvo contando anoche precisamente, cenando, que había reclamado con la marca y había conseguido en un par de semanas nada más recuperar la cuenta en Twitter. Bueno, para los que no hayáis podido verlo, se ha roto una puerta de cristal justo en el momento en que iba yo a hacer mi petición. Almohadilla a la puerta de la campus. Será trending topic en unos momentos. Esta mesa no va a ser recordada nada más que por eso. Se ha roto porque creo que los poderes mágicos sabían que yo iba a pedir algo un poco más fuerte. Fernando ha pedido que no enlacéis a la cuenta de Twitter porque le estáis dando el valor del enlace a Twitter. A mí podéis enlazar la cuenta de Twitter porque os acordaréis de mi nombre. O sea que yo creo que en ese tema el branding es importante. Javier ha pedido que además quitéis la almohadilla y la admiración porque de esa manera sí estáis aportando un contenido, un valor mayor al enlace. Ricardo ha pedido que compréis los dominios net, com, org y además el .es o el .it o el .fr de cada país. Pero yo os pediría una cosa un poquito más fuerte y es a donde llega el tema del exorcismo y el poder para romper puertas de cristal. Quiero pediros que dejéis de gastar Google. Así. ¿Cuántos gastáis Google? De forma normal. Todos. ¿Cuántos gastáis Google? Bien, de normal vuestra navegación no se queda solo en el ordenador sino que si lo hacéis de forma validada con la cuenta de Gmail hay un histórico de tráfico que está en creo que es google.com barra history donde están todas las páginas que habéis visitado que si hacéis una búsqueda y aparecen esas páginas además dice estuviste en esta página hace cuatro días. Incluso por notube también se queda. Sí, sí, y que solo vea tu pareja, tu jefe que has estado buscando trabajo hace dos días puede ser problemático. Entonces, ¿habéis visto qué fotos más bonitas tiene Bing cuando lo abres para buscar? Es un criterio, es un valor añadido, una foto bonita. Sabéis que Flickr es de Yahoo, ¿de acuerdo? Entonces, si no queréis que Flickr cierre deberíais de gastar Yahoo y si tenéis un poquito de amor patrio deberíais de pedir la vuelta de Olé ese gran buscador nacional que tantas alegrías nos dio. Yo creo que se le está dando demasiada información a Google con Google más ya es el colmo el tema de etiquetar a la gente en círculos que dice que no va a hacer públicos pero que si yo fuera él utilizaría para vender publicidad orientada a esos círculos estáis todos etiquetados, si me seguís estáis todos etiquetados en el círculo de viciosos y adictos y cuando empezáis a ver publicidad de esos temas os daréis cuenta de que Google la está utilizando. Bueno, pero de todas formas ya lo está haciendo y de hecho ah, no, anecdótico, ¿eh? Y es de verdad, hace cuatro días me fui a la página que tengo de perfil de Google donde va guardando la información del tipo de navegación que hago y entonces en el perfil aparece tú has navegado páginas relacionadas a este tipo de categorías de contenido entonces aparecía SEO, bueno, marketing online, de gadgets y al final, y esto es verídico y lo publiqué el pantallazo dice al final la mayoría de los sitios que navegas es navegadas por hombre entonces asumimos que tú eres un hombre. Muy bien, muy bien por Google, bien por Google ¿Qué ojo tiene? ¿Qué ojo tiene? Pero entonces hay que tener en cuenta que, vamos, que esa información la está guardando el buscador que al fin y al cabo la está utilizando por el momento para hacer un targeting basada en el perfil prácticamente de búsqueda que tienes pero que vamos, que al fin y al cabo es... No, no, a Javier le pasa también cuando él navega dice por el perfil de navegación que tienes tú tú no tienes novia y estos tampoco entonces se nota por el perfil de navegación que tiene cada uno bueno, aquí hay chicas majísimas y supongo que luego daremos tu cuenta de Twitter para que lo vean en televisión Eso ya lo podrían decir, si eso ya lo hace Facebook también, ¿no? con Social Ads, al fin y al cabo te presenta anuncio Pero a Facebook sabes a lo que vas si pones que eres soltero Bueno, también puedes bloquear la publicidad de Facebook Pero como diría Paloma Yaneza, Facebook sabe que eres gay antes de que lo seas antes de que lo digas Por los perfiles que ves ahí Por el tipo de cosas que te gustan si te gustan los unicornios con el pelo de Rainbows y te gusta también visitar los bares de Chueca y te gusta también las discotecas gay Facebook ya lo sabe Y te haces amigo de Jorge Javier Vázquez y de Jesús Vázquez pues obviamente dice tú eres pero no lo quieres reconocer Aquí quien más quien menos Esto es como los hombres siempre se la han medido alguna vez en su vida Aquí todo el mundo Alguien, me extraña que nadie haya mirado su cloud Su cloud Ese tipo, esa cosa tan fantástica en la que te dicen que eres Yo soy superplano, ¿no? A mí siempre me etiquetan en las listas que ponen SEO Soy superplano Ahí no tienes ni trampa ni cartón Pues eso es lo mismo que puede pasar a la hora de los círculos Me extrañaría que estuviera etiquetado en otro círculo que no fuera SEO Es más, yo tengo a todos los SEOs igual que yo y todos están metidos dentro de un SEO Es decir, tengo 100 SEOs y 4 personas que no son SEOs Iba a decir personas normales ¿Hay alguna excepción? Hay un compañero nuestro que ha estado dando una ponencia sobre SEO La han etiquetado en alguna lista de Community Manager y estaba un poquillo deprimido anoche Pero bueno Siguiendo un poquito con la línea esa que has dicho de que Facebook puede llegar a ser Bueno, puede no De hecho lo sabe si somos gays o no antes de que la propia persona salga del armario Me gustaría lanzar a la mesa la pregunta sobre si vosotros veis en el futuro a corto o medio plazo a Facebook como buscador universal Es decir, que aproveche todo lo que está haciendo intentando hacer ahora Google pero al contrario, digamos aprovechándose de toda la información que tiene sobre nuestros gustos y preferencias que lance un buscador que comience, si no lo está haciendo ya a indexar la web entera y lance su propio motor Bueno, a Fernando le veo que dice que no con la cabeza No sé si ¿Queréis aportar? que Facebook intente o tenga una visión de hacer eso es que, bueno, al fin y al cabo tiene una partnership con Bing que yo, de hecho, hace como un mes que estaba en un evento Momo llamada de móviles pero que aproveché que estaba el encargado de búsqueda de Bing yo le pregunté vamos, me parece increíble que no habéis sacado más provecho todavía de ese acuerdo que tenéis con Facebook porque vamos con la cantidad de usuarios que tiene Facebook la gente utiliza al fin y al cabo Facebook para buscar y sí que tienen una integración pero para mí es muy pobre y se le puede sacar muchísimo más provecho a ese partnership Bing y Facebook y tratar de robarle un poco la hegemonía con una estrategia un poco más de búsqueda socializada ¿no? a Google Hasta ahora hace un añito yo sí que veía resultados en castellano buscando en el buscador de Facebook sí que me aparecían abajo primero los perfiles personales después la fanpage, etcétera, etcétera y abajo sí que aparecía un pequeño frame de resultados de Bing no sé si lo llegasteis a ver alguno en castellano estoy hablando actualmente en inglés aparece y por otro lado supuestamente los resultados cuando tú estás logado en Facebook y logado en Bing los resultados que tú obtienes en Bing están alterados por tus preferencias en Facebook pero eso solo pasa en inglés y en Estados Unidos no sé si tenéis algo que aportar o experiencias Yo es que a mí no se me ocurriría ir a Facebook a buscar nada a Facebook iría a preguntar a mis amigos y puede que tampoco a decir yo diría en Facebook pondría me voy a ir aquí y el resto de gente que tengo conectada me daría recomendaciones a Twitter voy a Twitter voy directamente a preguntar oye ¿algún buen sitio aquí para ir a comer? y es donde me responden y si no ya voy al buscador pero yo buscar en Facebook hoy por hoy el buscador es lamentable y aunque implementasen un buscador que fuera Bing dentro de Facebook tampoco creo que lo gastase Fernando hacía que no porque yo no sé si buscarías allí o no o porque no podrán hacerlo No, pero es que no es una cuestión de buscar en el buscador de Facebook el buscador de Facebook se basa en la popularidad sino a ver hacer la prueba abriros un nuevo usuario en Facebook no tengáis amigos no tengáis nada y hacer la búsqueda los resultados de búsqueda van a ser resultados ordenados por el número de seguidores empezáis a ponerla y el primero va a ser Lady Gaga punto por número de seguidores entonces eso es eso es lo que el resultado el buscador de Facebook nunca podrá igualar la calidad entre comillas del resultado de Google Lo que plantea Leida es si Facebook quisiera poner un buscador aprovechando el acuerdo con Bing Vamos a ver vuelvo a lo mismo intenta buscar gatos gatos logueado en tu perfil lo que te va a salir es el vídeo del gato gilipollas que se cae y que no es capaz de saltar porque es el que más comparten porque ¿qué haces en Facebook? en Facebook está con la cerveza los pantalones los gallumbos está viendo está hablando con tus colegas está está haciendo ocio y obviamente no vas a buscar eh eh cómo se le cura eh yo que sé el pie el pie sueco que tiene el gato porque no lo vas a buscar en Facebook en Facebook en Facebook y en redes sociales por su misma eh por su misma naturaleza de socialización el tipo de resultado es totalmente diferente no puedes comparar un resultado que solamente busque en la encarta con un resultado que busque en toda internet yo me estaba refiriendo a cuando Facebook comenzase a indexar la internet entera fuera de lo que es la plataforma Facebook ¿cuán largo me lo fiáis Sancho? o sea bastaría con que al lado del buscador de Facebook pusieran un buscador en web que fuera Bing compartiendo compartiendo dos compartiendo dos cajas de búsqueda dos cajas de búsqueda pues perfectamente muchos periódicos tenían buscar en la web buscar en el periódico hombre al final es un poco todo lo que estamos hablando es un poco el concepto del universal search verdaderamente de Google o sea al final es yo te muestro lo más relevante independientemente de que sean noticias de que sean vídeos de que sean fotos o de que sean casos de redes sociales yo si es así lo veo más natural de todas maneras la predicción en internet es que es impredecible valga la redundancia y yo con estos temas siempre recuerdo un libro que yo tengo del año 99 editado en 2000 de Anaya Multimedia de posicionamiento en buscadores fue el primer libro del tema que yo me compré específicamente y no aparecía Google año 2000 no aparecía Google y de hecho la lista de buscadores era aproximadamente no recuerdo el autor porque si no lo citaría y el número de buscadores era aproximadamente de más de 300 de más de 300 a mí un poco lo que me entristece es que en el fondo estamos cayendo todos en la mano de dos grandes corporaciones que son Google y Facebook a día de hoy probablemente el día de mañana entren otros jugadores y yo un poco a colación de lo que decía Miguel también creo que es sano utilizar otros buscadores por comparar tengo que decir que soy el primero que no lo hace porque generalmente en España que yo creo que es la razón principal del gran uso del monopolio absoluto de Google somos animales de costumbres todo el mundo está muy habituado muy acostumbrado y es muy fácil usar Google y un poco sobre lo que comentaba Fernando yo recuerdo algo que dijo Ismael Kutsi hace muy poco y que era muy cierto que la gente concibe Google como algo en lo que hay un operador detrás una televendedora detrás alguien que te va a atender entonces le hace preguntas a Google entonces esa es la función de Google Google te responde y Facebook se utiliza para otras cosas para localizar gente o para localizar vídeos pero Google es el que te da la respuesta por supuesto todos cuando tenemos un granulunar una mancha o nos duele algo miramos todas las respuestas que encontramos conducen a la muerte inexorablemente pero Google es la máquina de dar la respuesta y Facebook es otra cosa entiendo que me he quedado solo defundiendo un poquito la postura de que es posible que Facebook yo no lo sé evidentemente esté haciendo el proceso inverso es decir Google ha indexado la internet y ahora está tratando de obtener información de cada uno de los individuos de este planeta para mostrarle esa información que tiene toda internet un poquito personalizada bajo sus preferencias yo lo que propongo es el modelo contrario Facebook tiene 700 millones de usuarios registrados no sé cuántos activos tiene información sobre ellos entonces podría indexar la web para mostrársela a cada uno la web externa a lo que es la plataforma Facebook o por lo menos parte además ayudándose del protocolo este ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama el que hay que el perdón no 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 esto que hay que poner en las páginas web o out o cual sí o out ¿no? sí ayudándose de los likes etcétera etcétera para indexar aunque no sea toda internet simplemente las páginas que hayan puesto el like en sus en sus en sus webs pues que indexen esos contenidos y que te los pueda mostrar algún día en el propio buscador sobre todo me refiero a un buscador único no Bing o sea sería una fusión o yo creo que siempre y cuando vaya enlazado a su objetivo final que según la misión de la empresa es que existan interacciones sociales ser una plataforma de interacciones sociales lo va a ser y si lo miran estratégicamente relevante vamos de cara a su objetivo final lo que pasa es que como el objetivo de Google es indexar la información mundial o presentar la información mundial y ordenarla y hacerla accesible y demás en base sobre esa base es que terminan indexando toda la información y terminan mostrando toda la información y son un buscador estoy totalmente de acuerdo contigo pero creo que también vamos a estar de acuerdo aquí los cinco con que el objetivo de las dos empresas y de todas es ganar dinero sí, sí vale no Google quiere dominar el mundo de hecho ya hay bases de Google en la luna en la cara oscura lo que pasa es que no salieron en Transformers pero están ahí hay un tema que hemos dejado un poquito hay un tema que hemos dejado un poquito de lado porque cuando estamos hablando de los esfuerzos que tiene Google para volverse en una plataforma social hemos dejado yo creo que un poco de lado algo que sí que está haciendo bastante bien y es la parte de la búsqueda local y de integrar una capa de socialización a esa búsqueda local no sé si habéis escuchado hablar antes de Hotpot que ahora ya se dejó de hablar de Hotpot como una marca independiente y ahora está totalmente integrada en Google Maps cuando buscáis algo ya no solamente sirve de agregador el Google Maps para presentaros menciones o reviews de otros tipos de plataformas locales sino que además el mismo te permite comentar clasificar y te permite crear a ti como usuario un perfil relacionado con esa plataforma ¿creéis que con la importancia que está adquiriendo la búsqueda local quizás esa es la otra estrategia paralela que puede pasar un poco más desapercibida y que puede tener en un campo que sí es muy fuerte como Google Maps y geolocalización? Yo creo que la búsqueda local desde luego cada vez es más importante y ahora voy a ser políticamente incorrecto y voy a decir que a mí la búsqueda local como concepto no me gusta a mí no me gusta porque en el fondo yo vivo en Zaragoza Google sabe que yo estoy en Zaragoza y a mí solo me muestra resultados de Zaragoza y yo no uso un buscador global de internet para encontrar cosas que están en mi propia ciudad entonces es un concepto que entiendo que va a tener cada vez más importancia pero que a la vez no me acaba de gustar porque es como si tú entraras en una gigantesca biblioteca y decidieran enseñarte únicamente una estantería y no hay nada más allá a mí como concepto no me gusta o porque una biblioteca en Valencia solo te muestra autores valencianos exacto yo reconozco que va a tener cada vez más importancia de eso estoy convencido la búsqueda local a nivel de posicionamiento yo creo que es un tema muy importante a tener en cuenta pero como concepto a mí no me gusta no sé qué pensáis los demás y como concepto de socialización también se construye una red social al fin y al cabo alrededor de ella una capa social más bien que una red pero es que ya es una cuestión de que Google ya te ordena los resultados dando por hecho que tú única y exclusivamente te preocupas por tu propio interno local entonces no sé a mí no me llega a mí chicos es para no estar todo el rato de acuerdo porque si no vale si me parece muy bien lo que pasa es que también todo ese tema de opiniones en búsqueda local y de empresas locales yo entiendo que la mayoría de búsquedas que se hacen son locales yo mismo hago más búsquedas locales que búsquedas generalistas no sé si en los demás os ocurre lo mismo pero siempre estoy buscando cosas más cerca que lejos pero esas búsquedas también son manipuladas por el tema de las redes sociales y en ese caso yo creo que Maps está patinando bastante Google Maps dando más valor a los comentarios que se realizan en su propia red que los que se hacen en redes externas por eso hay el Google Maps pero sin embargo la pregunta aquí sería ¿cuántos de aquí tienen más de tres cuentas en Twitter? levantad la mano los que tengáis más de tres cuentas en Twitter ¿y más de cinco? ¿y cuántos tienen más de cinco cuentas de Gmail? ¿y más de diez? ¿y más de veinte? ¿y más de treinta? o sea al final realmente los que más cuentas tienen en redes sociales son los EOS y entonces eso sirve para trabajar con esas búsquedas locales y con esa capa social que ya viene un poquito pervertida pero no es que seamos malos es que nos dibujaron así Vale Fernando ¿algún comentario? Javi sobre eso quizás si como ya hemos tocado más o menos los temas que teníamos previsto si tenéis alguna pregunta una duda o algo algún tema relacionado con SEO y social media que deseáis que que comentemos si Javi Guapo aquí le hecha a Fernando si, si, claro se le ha contado nada yo una pregunta al hilo de lo que han puesto un tweet ahí ¿qué papel va a jugar Google Plus en todo esto? ¿vale? en todo esto del SEO y las redes sociales pero Google Plus que tiene 13 días no sé la bruja Google más eso Google más Google más 13 días no sé la bruja Lola ya veremos no no te sabría yo adivinar yo no lo voy a gastar ya he decidido que no lo voy a gastar y voy a etiquetar a todo el mundo en círculos de vicio y adicción para que os salga esa publicidad cuando estéis trabajando y hagáis cualquier búsqueda es una decisión personal y yo espero que hagáis lo mismo que no lo gastéis yo no lo gasto todavía creo que lo voy a gastar y creo que los que lo gastemos vamos a tener páginas de resultados hiper personalizadas en base a nuestros círculos intereses y demás yo lo estaba hablando hace unos días y es que en realidad a mí me hace recordar mucho al Search Wiki no sé si os acordáis al Search Wiki que podíais el botoncito verde más o menos en posiciones me recuerda mucho a eso yo sé que vamos que el objetivo de Google está muchísimo más allá yo creo que el mero hecho de querer añadir un factor adicional para el posicionamiento y que realmente a él le interesa crear un ecosistema social en el que ahora mismo es un perdedor contra Facebook pero vamos a ver y sobre todo hay que hacer muchas pruebas que tanto Google lo toma en cuenta bueno de cara a la indexación como factor de posicionamiento como factor para identificar la relevancia o la autoridad o la popularidad de un usuario entonces yo creo que habría que tomarlo en cuenta pero habría que probar primero hay que probar porque apenas está comenzando yo le en el tema del Google Plus yo soy bastante bastante escéptico ¿qué es lo que primero yo he hecho? replicar el ecosistema que tengo en Twitter ¿por qué no replico el ecosistema que tengo en Facebook? porque el ecosistema que tengo en Facebook lo tengo restringido en Twitter puedo tener mil personas a las que leo en Facebook puedo tener 150 personas a las que leo para mí sería un sustitutivo de en principio los grandes prescriptores de Google deberíamos ser los SEOs y la mayoría de los SEOs es bastante improbable que lo usen a no ser en su propio beneficio ayer recibí ayer recibí un email de una empresa que me ofrecía mil más uno por 30 euros con dos cojones o sea mil más uno por 30 euros teme 10 mil eso es como la gente que compra follower yo para mí para mí y teniendo en cuenta que los 10 mil los 10 los 10 millones primeros que han entrado en Google Plus tenemos el mismo perfil prácticamente desarrolladores ingenieros y demás yo sinceramente no lo veo un ecosistema para la gente que gasta pongo entre comillas gasta su tiempo en Facebook y gasta su tiempo en Twenty yo no lo veo el mismo ecosistema y como no lo veo el mismo ecosistema no veo la posibilidad a día de hoy de que haya un paso de tener a esto a tener esto a lo mejor hay un cambio bastante que todo el mundo puede estar pensando que paso de estar en Twenty a estar en Facebook que no es necesariamente porque tus amigos van creciendo contigo tú te vas haciendo mayor en Twenty a la vez que tus amigos que son de la misma de la misma quinta entonces para mí no es un cambio lógico no es un cambio no es un cambio que dices de aquí paso aquí no necesariamente vale tenemos otra pregunta por aquí yo te haría una pregunta de que habla todo el mundo sobre Google+, pero esto no me lo hagas tío perdón la voy a rehacer cuál es el tema sobre Google+, del que todo el mundo está hablando yo realmente lo único que estoy viendo de los pocos días que lo he probado es bueno no la privacidad bueno el tema de los círculos evidentemente y bueno las pruebas que están haciendo a mí personalmente me gusta me agrada no sé si cambiaré por Facebook eso también dependerá es cierto en la medida en que mis conocidos hagan ese salto también porque si no será imposible pero por usabilidad a mí me gusta y no sé en qué medida ese contexto global global de búsqueda se integrará en esa red social también ojo si si a ver yo te hacía la pregunta con toda la intención lo que todo el mundo habla sobre Google+, es de los círculos de la estructura de círculos ¿por qué se habla de la estructura de los círculos de Google+, porque es la aportación de Google a las redes sociales o sea es lo realmente nuevo el problema para mí es una opinión personal el problema para mí de Google+, es que es su única aportación o sea el resto de la estructura de Google+, es cierto que ganan usabilidad yo estoy de acuerdo contigo pero es una réplica de otras redes sociales su única aportación y además muy comentada y siempre de manera muy positiva son los círculos entonces en la medida que ellos sean capaces de aportar más conseguirán más o menos éxito porque yo sí que creo que las redes sociales se están convirtiendo en un tema de selección natural yo ya no utilizo Facebook por ejemplo al final te ves obligado a seleccionar no puedes mantener presencia en todas en la gran debilidad o fortaleza de Google+, puede ser justo esa ser lo suficientemente válido para diferenciarse y aportar cosas distintas con círculos lo ha hecho y está muy bien ahora habrá que ver de cara a futuro y sobre todo saliendo de lo que comentaba Fernando del escenario de usuarios que tiene actualmente si llega a calar en el en el usuario en el usuario estándar dependiendo del tipo de propuesta que haga pues la jugada les puede salir muy bien o les puede salir muy mal para me llevo una María un momentito venga dale ¿dónde pediste la invitación para Google+, te llegó la mayoría lo estaban pidiendo en Twitter y en Facebook claro pero que esa es la cuestión vamos a ver si tú no eres capaz de pedirle a tus contactos de Google tus contactos de Google que tienes en tu Gmail una invitación y la pides en otra red social nos vamos del tema venga que aquí hay más preguntas y si no luego esto da para otro debate buenas tardes mi pregunta va para Fernando has comentado que no recomiendas enlazar la cuenta de Twitter directamente pero también has hablado del uso de los acortadores de URL estamos en la misma realmente estamos enlazando una empresa externa un dominio de un país como puede ser Libia que puede caer en cualquier momento y perder miles de enlaces ¿qué opinas? yo tengo mi propio acortador de URL por ejemplo es una cuestión a ver es una cuestión de uso normalmente por si colocas cualquier URL en Twitter te la vas a acortar con el t.co para evitar que te lo acorte el propio Twitter acórtalo tú ¿cuál es la forma mejor de acortarlo? como yo yo tengo mi propio acortador pues .es barra y utiliza ahí mi propio acortador pero bueno yo soy muy friki yo tengo mi propio delicius entonces es una cuestión es una cuestión de uso no lo que yo he dicho no es contrario una cosa a la otra si tienes que utilizar acortadores bien utiliza el acortador que te sea beneficioso pero ya teniendo en cuenta que sabes que se va a producir un acortamiento de tu enlace dentro de Twitter y el perfil de el perfil de de Twitter yo creo que eso es defendible por sí por sí mismo lo único que es tuyo es tu dominio lo único que es tuyo es tu dominio Twitter no es tuyo aunque tú pienses que sí que es tuyo intenta acceder a tus tweets de hace seis meses o un año es imposible si ese contenido que tú has volcado en Twitter te lo hubieras quedado ahora sería tuyo pero ya no ya lo has perdido es un contenido que se ha perdido que está muy bien como red social está muy bien como socialización y está muy bien como lo que sea como el uso que le demos a Twitter pero que tener en cuenta que lo que volcáis en Twitter no es vuestro si yo creo que sobre todo también para extender un poquito más ese tema que me parece muy muy interesante sobre lo de los acortadores en Twitter Fernando de hecho hizo un estudio muy muy bueno de acortadores donde evaluó cuál es la fuerza de posicionamiento que se transmiten con unos y otros entonces sería interesante que le echara un vistazo porque es una muy buena prueba y otra cosilla yo creo que hay que extrapolarlo a la vida real al fin y al cabo dónde tú tienes tu presencia cuál es tu escaparate online dónde es que quieres que el usuario convierta independientemente de cuál sea tu objetivo de conversión en tu web normalmente es en tu web en ese espacio donde tú tienes control que es la extrapolación de tu tienda o de tu oficina en internet entonces al fin y al cabo dónde quieres hacer referencia con enlaces en este caso es hacia tu sitio y más que nada es el razonamiento que se debe de seguir en ese sentido si el objetivo otro es reputación online y quieres copar los resultados de tu nombre con sitios que tú controles y que hablan bien de ti y que den una buena imagen de ti bueno pues entonces ahí sí que vale la pena establecer una estrategia para posicionarte con distintos perfiles en redes sociales pero bueno también estamos hablando un poquito de eso o sea de perder el control realmente si usamos el acortador no en el caso de Fernando que tiene uno propio estamos dependiendo de otras empresas si lo suyo sería lo que comentaba Fernando antes crear uno propio eso sería lo ideal vamos y así tienes mayor control aunque realmente lo que decíamos control total total es muy difícil porque hasta puede llegar a perder directamente dominios y demás pero bueno yo perdona que me meta pero es que el control nunca lo hemos tenido nunca o sea en el fondo hay muchos por ejemplo hay muchísimos inversores y esto es cierto que te dicen que jamás pondrán un euro en un negocio basado en SEO porque es un negocio que tú no controlas entero el negocio entero con todas sus implicaciones incluso la parte de las empresas dependes de un tercero y el día que ese tercero decida hacer cambios sustanciales en su núcleo de negocio pues o te adaptas a ellos o estás jodido y en el caso de internet en general como medio realmente control real yo creo que prácticamente no hay en nada no hay en nada el control real es un tema muy físico tú controlas tus andares o lo que te pones pero realmente en el ámbito de internet se controlan muy muy pocas cosas el mejor ejemplo el que has puesto antes de Roja Directa pasale el micro si no no se te oye Javi si que digo que el mejor ejemplo de que internet no es ni muchísimo menos neutro hace unos días en la conferencia de Chema Alonso en Recinnova puso una foto donde estaban sentados presidentes de Facebook creo que eran Facebook Apple y Google o presidentes o CEOs o los magnates vamos de Obama con los CEOs de Silicon Valley vale internet no es de todos internet es de estos yo creo que tiene razón y el ejemplo que ha puesto antes Ricardo sobre el cierre de Roja Directa Roja Directa punto com supuestamente los punto com dependen de un organismo internacional llamado ICAN bla 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 que es mentira que depende de Estados Unidos y que bajo la jurisdicción de Estados Unidos o al juez o la ría al quien fuese de turno pues decidió cerrarlo y lo cerró o sea un ejemplo más claro que ese que no tenemos ni muchísimo menos control sobre todo yo creo que no hay vale tenemos una pregunta por aquí a ver si hola hola se me oye yo bueno más que una pregunta un comentario estoy absolutamente sorprendida por la demonización que se está haciendo de Google en este caso cuando invierte en I más D más que todos los países de la Unión Europea juntos cuando ha puesto herramientas y servicios a disposición de la comunidad mundial para que un montón de profesores compartan para que un montón de gente aprenda para que un montón de gente saque más productividad a sus negocios y bueno pues para que tengamos una mejor sociedad o para que tengan su pequeña aportación en el mundo de las revoluciones sociales en cualquier caso como usuaria de Google más sí que creo que al final lo que ha conseguido con más es aglutinar un montón de herramientas y servicios que están distribuidos en otras redes y tener una herramienta que nos permita tener un video chat que nos permita tener nuestro álbum de Picasa y poder hacer más promoción de él un sitio donde aunar servicios y productos pero vamos vosotros sois CEOs os dedicáis precisamente también a eso y tenéis ese punto de vista en cualquier caso el tema de los datos que el usuario lanza a la red es también una cuestión bastante personal ¿no? es lo que nosotros queremos lanzar otra cosa es que la gente sepa cómo no hacer ciertas cosas gracias yo he pillado rápidamente he pillado rápidamente el micrófono por una cuestión se te ha olvidado comentar que quiere poner internet wifi por toda África para sí, sí su nueva línea de negocio es que quiere poner wifi gratuita por toda África y por parte del mundo que está subdesarrollado que es fantástico Google controla Google el 85-90% de sus ingresos es de la publicidad el 85-90% de su ingreso es de la publicidad que consigue con el únicamente el 30% del mundo al que tiene acceso ¿qué es lo que consigue accediendo al 100% del mundo? estamos hablando del 90-85-90% de sitios donde meter su publicidad vamos a ver todos tenemos claro que Google es una empresa y Google va a mirar por sus huevos siempre siempre es una cuestión básica de cualquier empresa una cosa no quita la otra una cosa no quita la otra y como una cosa no quita la otra es normal que ante determinadas políticas que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo si en su día se demonizó a Microsoft precisamente por ejercer ese poder dominante o se demonizó a Apple por ejercer ese poder dominante es una cuestión de uso es una cuestión de uso Google no es una ONG qué bonito que Google da su todo su base de datos a los universitarios para que estudien bien qué bonito que Google nos da Analytics para que todos hagamos analítica bien fantástico Google lo que está haciendo es una gran una gran estudio sociodemográfico con todos nuestros datos una cosa es que tú y yo lo sepamos pero nosotros ponemos y nuestro deber es poner sobre la mesa los problemas que pueda carrear darle todos estos datos a Google es lógico y yo vivo de Google que si ahora si mañana Google muriera yo me quedaría sin trabajo yo me quedaría sin trabajo o sea y yo vivo de Google y Google a mí me da de comer a mí y a mis hijos una cosa no quita la otra podemos estar de acuerdo en que los coches son muy buenos para las personas pero también tenemos que tener en cuenta que los coches son contaminantes para el mundo sí simplemente era eso que el dinero que gana Google y gana muchísimo dinero sobre todo en publicidad vamos básicamente en publicidad mucha y gran parte de ese porcentaje y yo no trabajo en Google ni muchísimo menos por supuestísimo lo invierte en realizar efectivamente productos y servicios que utilizamos todos de forma gratuita y que lo utilizamos en el día a día en nuestro trabajo entre comillas que al fin y al cabo utiliza para monetizar yo siempre digo perdona yo siempre digo por ejemplo que Analytics es una herramienta que no cuesta dinero pero eso no significa que sea gratuita y pasa un poco lo mismo con otros pasa lo mismo con otros servicios de Google tú en el fondo le estás dando a Google muchísima información se la das voluntariamente se la das voluntariamente pero en el fondo le estás dando muchas herramientas para que siga haciendo negocio que está muy bien y son unas reglas del juego que yo creo que es importante son unas reglas del juego que todos hemos aceptado o sea en mi caso yo trabajo en una red de empresas en la cual aproximadamente el 70% de los clientes vienen a través de Google o sea en mi caso es exactamente el mismo que Fernando o sea yo tengo una gran dependencia de Google y todas las grandes dependencias pues generan miedos y generan recelos porque a nadie le gusta depender de una única cosa a nadie pero elegiste ser SEO o sea que ahí no, mira ahí hay un tema ahí hay un tema no, no, no ahí hay un tema interesante que además no, pero hay un tema interesante que haya sacado Fernando y que a mí no me gusta por ejemplo del social media que es algo que yo creo que la sociedad había superado y ahora se ha vuelto mucho que es la manía por etiquetar la manía por etiquetar yo estoy en esta mesa y estoy encantado y de verdad y yo de verdad utilizo y trabajo el SEO todos los días pero yo no me considero a mí mismo un SEO porque yo no trabajo única y exclusivamente en esto yo trabajo en un área con un equipo de personas y lo que verdaderamente nosotros hacemos es gestión de negocio en internet trabajando e-commerce trabajando persuabilidad trabajando analítica y muchas disciplinas diferentes pero a mí me hace mucha gracia el tema de las listas en Twitter el tema del tagging porque ha vuelto a poner de moda el que cada uno de nosotros llevamos un globito que sale de la cabeza diciendo tú eres SEO tú eres analista tú eres PPC tú eres no sé qué realmente hacemos un poco de todo sí y esto además es un poco no sé es etiquetar demasiado y bueno yo creo que en el fondo las cosas no son ni blancas ni negras sino grises yo tenía una pregunta lo que pasa que ya se ha contestado solamente voy a hacer una observación sobre el tema de Google estoy de acuerdo el tema de la privacidad ha habido muchos problemas y van a seguir viendo porque Google tiene todos nuestros datos y eso eso no me gustaría que fuera así y es así y la observación es sobre lo que habéis comentado antes Google Plus y todo esto no quiero que se vuelva a traer el debate pero decir rápidamente que es pronto creo que para hablar de qué va a ser Google Plus lo verá el tiempo y siempre le digo que la gente hará lo que quiera hacer habrá gente que usará lo usará o no usará usará las tres redes o solamente usará Twitter en fin nada más no pienso que hay que demonizar nada la gente pienso que ya sabe qué va a usar y cómo nada más A ver tenemos otra pregunta por aquí atrás Hola una pregunta respecto a a lo de antes de Google cualquier empresa multinacional tipo Visa tipo cualquier entidad bancaria supermercados cualquier tarjeta de fidelización con todas esas incluso los operadores es decir detrás de ellos también los gobiernos cualquier Tire One puede sacar la misma información que saca Google parte sí ya te lo digo yo por análisis de red información sobre el historial de navegación y de sitios que visitas los Tire One sí en cuanto a lo de los gustos tal las entidades bancarias pueden saber exactamente todo lo que estás comprando operadoras de móviles con los pagos a través de móvil entonces si nos ponemos paranoicos totales con esto yo creo que merece la pena lo que saca Google el beneficio que también invierte al resto del mundo la segunda parte nunca la hemos nunca la hemos negado la segunda parte de la de la celebración nunca la hemos negado normalmente de mí siempre sacan un un tweet en cada charla y me temo que va a ser este yo en internet busco porno pero sin embargo no compro porno o sea que ni el día ni las tarjetas de crédito ni nada de eso van a saber que a mí me gusta el porno sin embargo Google si tengo activado el historial de búsqueda lo va a saber mira pensaba que yo era hombre por ejemplo mi operador de comunicaciones también si es gratis no si Movistar pero no Movistar sí Movistar o Rancho lo que sea o Simio vamos yo creo que aquí no es cuestión de demonizar a Google o no aquí es simplemente para que estemos todos conscientes porque yo creo que hay mucha gente que todavía por desgracia en la calle en el día a día no está consciente yo creo que sí está consciente un poco más de que el número de tarjeta de crédito es sensible y que no lo tiene que compartir y que lo tiene que cuidar y que la tarjeta queda con información porque claro cada vez que compras pues se va a quedar pero la gente yo creo que no tiene tan claro que Google sí que guarda toda esa información y se va creando un perfil de cada usuario que después haga muchísimas o que tenga muchísimas acciones positivas y que saque servicios gratuitos para los usuarios eso no quita lo otro pero vamos y de todas formas ahora que creo que te he entendido te refieres a que los nodos analicen la información o los proveedores de acceso a internet que analicen los datos que pasan por sus cables por decirlo no sé si esto ya entra dentro del terreno de lo legal o no pero estoy completamente seguro de que si lo hacen lo analizarán de forma totalmente anónima en bases es sacar estadísticas comunes etcétera etcétera que yo creo que eso ya dista bastante de la información que tiene muy personal tanto Google como Facebook como insisto que no se trata ni muchísimo menos de demonizar a Google como ha dicho Fernando todos aquí vivimos en gran parte o totalmente de Google yo le estoy y le estaré eternamente agradecido cosa que no quita para poder debatir debatir cierto tipo de cosas que pueden gustar más o menos tenemos otra pregunta aquí y Google va a bajar el sueldo a todos bueno regresando a lo que tú estabas diciendo de Facebook yo soy del área de Latinoamérica y en mi país la mayoría de personas pasan ocupando Facebook cuando se hace una búsqueda a las personas digamos hay muchas pymes y hay personas que no pueden llegar a pagar por sus empresas una rápido no pueden llegar a pagar un dominio y todo eso entonces las búsquedas se hacen como si fuera unas páginas amarillas ahí se pueden encontrar los números de teléfono y las direcciones entonces termina siendo una alternativa yo creo que he decidido no sé si hay más personas que lo hacen pero si necesito buscar como un directorio en los negocios de Facebook se me hace muy muy fácil si quedar tu página para buscar o sea yo también he llegado a tener la costumbre de buscar los negocios en Facebook sentiría mucho y créeme que se me hace muy difícil de creer que verdaderamente una empresa no tenga los 6, 7, 8 euros que cuesta un dominio al año al año más 20, 30 dólares de alojamiento web se me hace muy difícil de creer con eso vas a conseguir antigüedad en los buscadores vas a conseguir tener tu propia marca para toda tu vida vas a conseguir enlace que te pongan que te lo pongan a ti no a un Facebook o a un Twitter vas a conseguir una infinidad de ventajas que creo que tendríamos otra hora y media para enumerarla claro pero te estás olvidando que también hay que tener una inversión y conocimiento de hacer página web tiene que pagarle a alguien que te esté manteniendo la página web y cuando se trata de países como El Salvador que las personas no tienen tanto o no no piensan tanto en invertir en eso porque es un gasto pues termina siendo una alternativa solo lo quería plantear Sí está claro que es sencillo y gratis es muchísimo más sencillo aparte de gratis que tener tu propia página web pero creo que estarás conmigo en que es muy sencillo el proceso de registrar una página o incluso barato simplemente si quieres poner el nombre de la empresa una foto un parrafito con tu servicio y el teléfono eso cualquier diseñador te lo hace por 50 100 100 dólares Hay otra pregunta aquí ya la última pregunta Volviendo un poco al tema original de la mesa y el título y tal tenemos en la mesa gente de SEO externo interno de agencia de vuestra experiencia a la hora de integraros con el social media con el departamento social media como tenemos gente interna y externa como es vuestra experiencia rapidito fácil o difícil Empiezo yo Si quieres Pues afortunadamente mi trabajo tengo muy buena relación con los encargados de social media y desde hace unos meses que empecé a comprobar por mí mismo cómo influían en las búsquedas convencionales tuve mis reuniones con ellos y tal y la verdad es que yo les pido información para que ellos me retroalimenten sobre lo que mejor está funcionando etcétera y yo a veces les he pedido favores tipo oye tío ponme este enlace en Twitter que es un enlace más Mi experiencia cuando he estado en agencia ha sido genial porque al fin y al cabo es tu compi de agencia entonces estableces estrategias que se tratan de hacer sinergia y sacar máximo provecho el problema es que hay una correspondencia cuando es cliente y cuando cuando tú eres agencia y te miran como al fin y al cabo como externo que le está tratando de imponer ciertas recomendaciones o ciertas acciones entonces más bien ahí la dificultad es que se ejecuten las acciones como lo estás recomendando ahora in house yo creo que de hecho es de las primeras cosas que yo pido cada vez que cuando he comenzado a trabajar desde cero in house en una empresa vale necesito apoyo y recursos de ciertos tipos y entre esos apoyos y recursos está el de un departamento de marketing social o de un community manager porque si bien es cierto que ellos van a tener sus objetivos independientes parte del canal que yo espero tener para recibir enlaces autoridad y popularidad al contenido que yo quiero posicionar viene de ahí yo te voy a contar una historia súper bonita que sea corta yo dirijo las líneas de comercio electrónico de mi empresa en nuestro caso que es algo que suele llamar bastante la atención todos los perfiles relacionados con comercio electrónico trabajamos juntos en el mismo equipo entonces no hay más departamento que el de comercio electrónico y en el departamento de comercio electrónico todos los perfiles participan en todas las decisiones y trabajan en todos los proyectos desde la base esto que puede parecer así como muy original es muy muy beneficioso para los proyectos porque te permite abordarlos desde el principio con perspectiva SEO con perspectiva social media y con perspectiva de PPC desde el principio todas las estrategias están alineadas luego saldrán mejor o saldrán peor pero todas están alineadas a mi me parece una forma de trabajar quizás no muy estandarizada pero que está totalmente enfocada a negocio y yo creo que es algo bastante recomendable entonces en mi caso problema cero porque nosotros trabajamos todos juntos y la persona que se encarga de las acciones sociales trabaja conjuntamente con el SEO junto con el marketing emailing PPC nichos de mercado lo que quieras y yo como bueno como la mayoría de los que trabajáis en el social media soy gente muy lista es muy fácil convenceros ante una si yo os digo que por favor utilicéis este acortador por ejemplo y os explico por qué debéis hacerlo normalmente a no ser que lo que esté pidiendo sea una estupidez pero entonces claro el estúpido soy yo normalmente soleis atender bastante bien tanto interna como externamente no eso muchas veces intentan enfrentar a social media SEO y demás incluso entre nosotros nos cachondeamos y yo me cachondeo de María y María se cachondea de mí y no pasa nada pero no es una situación antagónica nosotros al fin y al cabo estamos en lo mismo captación de tráfico captación de de tráfico para nuestra SEO o bien simplemente atención y obviamente en general tanto internamente como externamente yo no he tenido nunca problemas si he tenido problemas a la hora de mi interpretación ante un determinado ante un determinado problema pero ya se me estaba escapando de mi rango de acción y en el momento que yo meto el pie en tu rango de acción tú eres el profesional de ese lado con lo cual mi obligación es dar el paso hacia atrás si te convenzo bien y si no te convenzo es tu opción tu opción laboral y es tú eres el que más sabe de ese campo Muy bien pues muchas gracias con esto terminamos ya la mesa redonda enhorabuena ha sido bastante interesante muchas gracias a vosotros ¿qué pasa? Ah que a las 6 a las 6 tenemos otra en el auditorio os dais un paseíto y tal esperemos que no se os caiga nada encima y nada muchas gracias otra vez y a vosotros gracias Gracias.